en el informativo a Dan Augusto López Hernández, diputado federal con licencia, y hoy, bueno, pues uno de los tres aspirantes encuestados en el PRD para obtener la candidatura rumbo al gobierno del estado de Tabasco, por parte de la izquierda, no nada más el PRD, es por parte de la coalición de toda la izquierda. Bienvenido, Dan Augusto, qué gusto saludarte. En contrario, muchas gracias a ustedes, a Ileana, a ti, Gabriel, por la oportunidad de estar aquí nuevamente en Grupo Presente Multimedios. Eso, señor. Dan, este fin de semana es decisivo, se van a llevar a cabo las encuestas, hoy empezaron las encuestas. Sí, hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo es el panorama para ti? Bueno, yo estoy contento, muy animado, y efectivamente hoy inicia el procedimiento de encuestas, hubo una reunión a principios de semana, el martes, fuimos convocados en la Ciudad de México por las dirigencias nacionales de los tres partidos, por el día que es un organismo, digamos, que aglutina también a los partidos, y Morena, y se nos invitó a participar en la fase final del proceso de selección. Se propuso que haya una coalición de partidos de izquierda y junto con otras organizaciones, como puede ser este de Morena, y que vayamos en una candidatura de unidad, la propuesta era en el sentido de realizar una encuesta, al final terminó aceptándose que fuesen dos encuestadoras, Mendoza Blanco y Asociados y Buendía Laredo, y se desecharon algunas porque habían ya hecho público durante este año alguna medición que hubiesen realizado, ¿no? Entonces, se está, iba a iniciar el ejercicio esta mañana, son 1200 casos repartidos, 1200 casos cada encuesta, repartidos aleatoriamente en todo el estado, y habrá una auditoría a cada una de las encuestas que va de entre el 25 hasta el 50% de la muestra total. En un cruce quiere decir que Buendía auditará a Mendoza y Mendoza auditará a Buendía, y adicionalmente tengo entendido que hay una tercera encuesta que se está, que se va a levantar también en estos días, que será pues nada más como una encuesta espejo, ¿no? Pero además está reconocida. Bueno, se planteó, se planteó, entiendo, de último momento ayer en la mesa, no lleva un reconocimiento como tal, pero bueno, nos da todavía mayor seguridad de que el proceso será bien llevado y habrá transparencia, pues, en los resultados. Oye, ¿y se las van a cobrar? Porque en el PAN les dijeron que tenía que ponerle la bola con 300 mil pesos. ¿Y ustedes? Ah, no, no sabemos, no hemos sido notificados, pero bueno, uno en esto sabe que a veces hay que aportar, y yo creo que podríamos aportar de manera proporcional los tres y equitativa, no vaya a ser que a los que tengan más dinero les querramos cargar más la mano, ¿no? Sí, exactamente. O a los que tienen trabajo, yo soy nini ahorita. No, eres diputado federal con licencia. Bueno, pues no soy ni diputado actuante, ni... Y Alejandro de la Fuente no... Él es el que cobra. Sí, se lleva todo. Es el que cobra. El aguinaldo, hermanito, si tú trabajaste los demás... Ah, bueno, el aguinaldo me tocará mi parte proporcional, pero será hasta el 18 de diciembre. Una guiralazo. Adán Augusto, el efecto de los hermanos López, Rosalinda se deslindó para apoyarte en la candidatura, entre ustedes dos llegaron a un acuerdo para ver quién estaba mejor posicionado y apoyarse uno al otro, en este caso saliste más arriba de las encuestas tú. ¿Qué esperas tú este fin de semana? ¿Que esa parte que había votado por Rosalinda se va a sumar o cómo están viendo en ese sentido los números? Bueno, Rosalinda y yo, y ella lo comentó aquí ampliamente, venimos haciendo trabajo, digamos, paralelamente durante todo el año con equipos que no estaban enfrentados entre sí con muchas coincidencias, pero específicamente ella trabajaba algunos sectores o alguna parte del Estado, yo me dediqué a otras y convenimos, se hizo la encuesta, sumamos públicamente los esfuerzos, ella se comprometió a ayudarnos en la parte final, hicimos una serie de reuniones, de recorridos con el equipo de trabajo de ellos, con los militantes, con los ciudadanos, con los organismos u organizaciones que habían manifestado su apoyo de manera pública, hicimos, estuvimos en Cárdenas, en Guimanguillo, en Jonuta, en Centla, aquí en el centro, estuvimos en Macuspana, en Paraíso, en Nacajuca y en Jalpa, y yo creo que la respuesta fue buena, entendieron que es un solo proyecto, que es un proyecto que yo lo digo sin empacho, pues es el relevo generacional, no nada más del PRD, sino de Tabasco, somos parte de una generación que no tiene enfrentamientos entre sí, yo veo, y lo digo aquí, una generación que ya va de jubilación, pero eso se ha dado con todos los que estaban en la secundaria, entonces, pues nosotros no tenemos esos fantasmas. Oye, a ver, me queda muy clara la historia de que cuando cierran filas en el PRD, a pesar de que se hayan dado hasta con el mazo, cierran filas, van con un candidato, cosa que de repente en el PRI se echan tierra entre ellos, en el PAN, pues ahí también más o menos apoyan, ¿qué pasa si el resultado es, o la diferencia es mínima, Adán Augusto, en la encuesta? No, nosotros... En la encuesta de Cercantón y Arturo Núñez. Mira, nosotros tenemos un compromiso político con el partido y con la ciudadanía, con el Estado, acordamos que sea cual sea el resultado, así fuese una décima, el que obtenga esa ventaja, pues será el candidato, no hay empate técnico, o sea, un centímetro es suficiente, vamos a reconocer los tres, el resultado de las dos encuestas, la probabilidad estadística de un empate es mínima, una entre mil, creo, y si llegase a darse esa probabilidad, bueno, iríamos a una tercera encuesta. Ahora bien, del lado del PRI hay quien coquetea y que ya amenaza de irse a las filas del PRD, si no sale beneficiado o beneficiada. Bueno, yo no sé. ¿Estarían ustedes en condiciones de que alguien externo les llegue con unos numeritos mayores y les diga, pues no, tengo un poquito más que Adán y que Arturo? Bueno, yo creo que ya en este momento ya las condiciones políticas en el partido pues no permiten que haya, ya no un externo, ni siquiera un interno, fue un trabajo serio de auscultación de los partidos políticos, se abrió a la discusión el pasado lunes la posibilidad de incluir algún nombre, ¿verdad?, que a lo mejor ya había ido a tocar la puerta de alguno de los tres partidos, se puso sobre la mesa esa propuesta y fue desechada, se acordó que la fase final sería entre los tres aspirantes que hemos manifestado la intención, que además somos militantes del partido los tres. O sea, tenía que ser forzosamente militantes. Ahora, que una estructura no les quedaría nada mal. Ah, bueno, eso es distinto, nosotros podemos hacer acuerdos políticos, podemos incluso incluir la propuesta de algunos ciudadanos que militen en otro partido, pero pues ya tendrá que medirse en relación a otros cargos, yo sí sé, no me corresponde a mí informarlo porque yo no estuve en esa reunión, que se propuso un nombre específicamente el lunes, pero sí fue desechado prácticamente por unanimidad. ¿Fue desechado como candidato, pero podría ser bienvenido como estructura? En la posibilidad de que se le encuestara, que se le midiera con nosotros tres, sí fue desechado. Pero sí podría ser recibido en el partido con su estructura. Sí, bueno, yo eso será trabajo de las dirigencias, yo de lo que sí estoy convencido es de ser el candidato del partido y voy a ir a la suma de muchas voluntades, a construir un esfuerzo más allá del partido, porque nosotros no vamos a ganar con el voto duro del partido, como lo que se conoce el voto del PRD, tenemos que ir a buscar el apoyo, el respaldo de la ciudadanía, más allá de los partidos. Bueno, la verdad es que a nivel nacional mostraron en el PRD esa capacidad de vamos a ir con este candidato y vamos, y eso no lo estamos, y a nivel estatal, bueno, de alguna manera se están viendo las mismas condiciones, cosa que no estamos viendo del otro lado. ¿Tú cómo ves en ese sentido la política en Tabasco? Bueno, yo me ocupo de lo que pasa en el proceso interno del PRD, la verdad, y lo dije aquí hace ya algún tiempo, yo no, ni escojo adversarios por anticipado, ni estoy ocupado en adivinar quién puede ser el candidato o los candidatos o la candidata de las casas de enfrente, nosotros primero fortalecernos en lo interno, poner en orden nuestra casa, y entonces ya ir hacia el encuentro de la ciudadanía, yo creo que en Tabasco, lo repito, están dadas las condiciones para la alternancia y para el relevo generacional. Ahora bien, ya los números que tiene Adán Augusto López Hernández, porque hay una evaluación previa. Sí, claro. ¿Cómo estás? Mira, yo estoy confiado de lo que hemos hecho, no me gustaría decir que voy a ser el ganador porque suena muy pretencioso, pero yo tengo confianza en que las cosas saldrán bien, las últimas mediciones así nos los indican, yo tengo una medición de la semana pasada, y a mí, bueno, ni siquiera soy de los que les interesaba ganar las 25 o 30 penúltimas, yo la que, para lo que me he preparado es para ganar la última medición que es la definitiva, ¿no? Ok, ¿plan B? No, yo de lo que estoy convencido es que vamos a salir muy bien en este proceso y que vamos a honrar los tres nuestro compromiso, que vamos a aceptar el resultado de las mediciones a las que nos sometimos y que vamos a trabajar en equipo. Andrés Manuel, Rosalinda ya está en la campaña, vas a coordinar la circunscripción número tres en torno a este trabajo con Morena, con AMLO. Sí, bueno, es más allá de Morena, es realmente coordinar el trabajo político de los tres partidos coaligados, ir al encuentro de la sociedad en los estados del sureste, a mí me tocó esa responsabilidad hace seis años, entregamos pues buenas cuentas, fui el único coordinador que ganó todos los estados. Yo creo que Rosalinda va a hacer un muy buen trabajo, tiene la juventud, tiene el talento, la preparación, las relaciones políticas y sobre todo es una gente convencida, ¿verdad? De lo que Andrés Manuel representa y seguramente va a ayudar muchísimo, ¿no? Yo creo, yo tengo confianza que así sea, ella pues será parte fundamental en las decisiones que como partido, como coalición se tomen en lo interno, no nada más en Tabasco, sino en los demás estados del sureste. Por ahí hay un zancudo, ¿no? ¿En qué? Un zancudo, ¿no? Ay, ¿eso qué? Es una publicación, es un diario. Es una publicación, no sé, es diario, hay unos espectaculares. Ah, me dijeron, fíjate, que no los he visto, sí me dijeron que hay un espectacular, que por cierto lo quiero ir a ver porque... Sales con Rosalinda en Paso Tabasco y... Sí, me dijeron, sí. En Paso Tabasco y Méndez, y de hecho a mi casa ya llegó el... Sí, me dijeron, voy a irlo a ver porque, digo, la publicidad está prohibida por ley, yo desconozco, desconozco cualquier tipo de calcomanía, de manta, de lona que se publique, y pues vamos a proceder legalmente, ¿no? ¿Pudiera ser guerra a sucia? No, yo no sé, yo no me detengo a pensar en esas cosas, ¿no? Yo creo que hay que revisarlo puntualmente y que sea la autoridad la que determine. Es que además qué difícil, con esta nueva ley electoral, si alguien les quiere hacer daño con que saque una cosa así, ¿cómo se pueden ustedes defender? Bueno, hay antecedentes, por eso yo voy a ir a revisar eso y voy a presentar pues mi inconformidad ante la autoridad para que a la brevedad ordenen pues que la descuelguen, ¿no? Y que se han citado los propietarios o los editores sin que afecte la libertad de expresión y den una explicación pues convincente de qué es lo que sucede, ¿no? Adán, las fechas, el 15 ya ustedes tienen candidato. Sí, el 15 a las 6 de la tarde vamos a conocer el resultado y de ahí, bueno, pues viene una especie de impas porque el proceso formalmente no inicia, esperaremos a que inicie el proceso a mediados de enero para que en los tiempos legales registrar la precandidatura de quien resulte pues ganador o mejor posicionado en las encuestas. Bueno, pues muchísimas gracias Adán por haber estado con nosotros, muchísima suerte este fin de semana y seguramente te van, ¿cuándo tienen los resultados? El jueves a las 6 de la tarde. Bueno, pues el viernes vamos a estar hablando contigo. Si quieren les hablo el jueves, ¿verdad? Para darles la buena nueva. Para darles el avance. Pero el jueves sería en la mañana o mejor la dejamos yo una vez ya amarradita para el viernes. Es que el resultado lo vamos a tener el jueves a las 6 de la tarde. Pero no se preocupen, yo ya les dije la otra vez que me van a tener aquí que aguantar 6 años. No, pues no que aguantar, pero vamos a estar en mucha comunicación los próximos 7 años porque a partir de ya. Bueno, pues que así sea. Muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.